Pienso que son lácaras de la política, del viejo régimen, que se tienen que ir borrando el amiguismo, el influyentismo, el nepotismo, todas esas lácaras en la política, pero son procesos que llevan tiempo, porque se arraigaron mucho. Por eso, estuvimos a punto de que las esposas de gobernadores, de presidentes, actuaran como candidatas y llegaran a ocupar cargos. Y se puede decir, bueno, tienen derecho, porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y a ser votados, ¿por qué ellos no?, pues no, porque es inmoral, puede ser legal, pero no es moral y la política es un imperativo ético. Si yo promuevo a mi esposa, le ayudo por mi investidura, por lo que represento, eso no es ético, aclaro, porque si no, no me va a ir bien, de que Beatriz está dedicada a otras actividades. Ahora sí que, como diría el juez Montielito, cambia de ejemplo. Pero no debe de haber nepotismo, no conozco lo que me estás planteando, si es cierto, cómo se dieron las cosas, pero aun cuando sea legal, en los partidos es una mala costumbre de meter a los familiares, esposos, esposas, hijos, y eso no está bien.